Eres mi ensueño En el vacío que dejaste en mi alma Solo las lágrimas son la angustia del corazón No, no, bien mío, mi ángel querido Te encontraré en todo lo sufrido Para adorarte, para besarte Para besarte con toda mi pasión Cuando regreses a mí en mis ensueños Forjar quisiera ilusiones lejanas Y al fin tenerte en mis brazos, mi vida Y acariciarte muy tiernamente Guardé mi vida, no te alejes tanto Seca mi llanto con tu fantasía Y al fin regresa porque te siento mía Y solo tuyo por solo una eternidad Eres mi ensueño y te siento perdido Eres mi amor, amor Sutil ensueño En el vacío que dejaste en mi alma Solo las lágrimas son la angustia del corazón No, no, bien mío, mi ángel querido Te encontraré en todo lo sufrido Para adorarte, para besarte Para besarte con toda mi pasión La larararara La lararai ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.